... Bueno pues una y cinco minutos seis ya de la tarde... ...seguimos aquí en directo en Canal Sierra de Cádiz... ...seguimos con el programa, con el repaso de la actualidad... ...¿qué tenemos sobre la mesa Javier? Pues tenemos la rueda de prensa de ayer de por la tarde... ...de Ciudadanos de Juan Antonio Sánchez... ...pues bueno pues habla un poco sobre la educación... ...y hace un pequeño resumen. Muy buenas, pues bien como siempre comenzar saludando... ...todo el que nos esté viendo, nos esté escuchando... ...da las gracias a los medios... ...y bueno en esta ocasión me gustaría comenzar mostrando... ...la satisfacción de... ...manifestando la satisfacción de este grupo... ...y además como no agradecer a Miguel Andreu... ...a nuestro delegado territorial de educación... ...una delegación que como ya sabéis está capitaneada por Ciudadanos... ...y lo digo porque hace muy poco periodo de tiempo... ...prácticamente en un mes pues Miguel... ...ha visitado nuestro pueblo... ...y ha venido a preocuparse por las necesidades de la comunidad educativa... ...de Arco de la Frontera... ...como muy bien sabéis pues hace escasamente unas tres semanas... ...estuvo aquí en Arco de la Frontera... ...donde vino a anunciar... ...la puesta en marcha para el curso del año que viene... ...este ciclo formativo de grado superior de cocina... ...precisamente estuvo visitando las instalaciones... ...donde se va a llevar a cabo la prestación de esta oferta formativa... ...y además pues trajo consigo al gerente de la PAE... ...esta agencia pública andaluza... ...que bueno que se dedica prácticamente a dotar del material... ...necesario a los centros educativos de Cádiz... ...de Andalucía en general y de esta forma entendemos que... ...por parte de nuestro delegado se puso de manifiesto su interés... ...su deseo porque estas instalaciones estén debidamente adecuadas... ...estén debidamente pues dotadas del material que requieren... ...para poner en marcha esta oferta educativa... ...una oferta educativa que entendemos que es una gran noticia... ...para Arco de la Frontera no solamente porque supone un aumento... ...una oferta más como hemos comentado sino que además también... ...porque estamos hablando de una oferta educativa que tiene mucha demanda... ...y además muchísima salida laboral... ...pero es que además pues Miguel ha continuado su visita... ...entopueblo la semana pasada estuvo aquí en Arco de la Frontera... ...y bueno en esta ocasión pues se dedicó a visitar... ...alguno de nuestros centros de educación infantil y primaria... ...de nuestro municipio donde pues bueno se vino en primer lugar... ...a preocupar por esa adecuada dotación de los recursos personales... ...y materiales que desde la consejería de educación... ...se ha puesto a disposición de los centros educativos... ...para poder hacer frente a esta situación tan complicada... ...como consecuencia de esta pandemia que estamos sufriendo y además... ...como no pues atendió las demandas de los distintos componentes... ...de estos centros educativos. Me gustaría destacar pues que en una de estas visitas pues fue al... ...al colegio de Santiscal, allí precisamente pues se me mostró su satisfacción... ...porque la Administrativa que bueno que desarrolla la labor de esta rama... ...apoyo a los componentes o a los trabajadores de este colegio... ...pues se ha podido beneficiar de este aumento de horas... ...que por parte de la consejería de educación pues han concedido a este sector... ...a esta rama de trabajadores, a estos monitores... ...que se encarga de esta labor de administrativa en los centros educativos. Pero es que además también pues visitó otros centros de primaria... ...infantil como es el Colegio Juan Apresa donde bueno prestó un especial interés... ...a un muro que se encuentra en el patio que amenaza con derrumbarse... ...y además tenemos que decir que ahí se pues Miguel mostró toda su predisposición... ...para hacer frente al arreglo del mismo. En este sentido pues también comentar que esto fue una demanda... ...que desde el AMPA de ese colegio CISO llegara a la agrupación de ciudadanos... ...también tengo que comentar que en todo esto pues... ...Miguel Andrés, nuestro delegado de Territorial de Justicia... ...pues se preocupó y tuvo un papel muy importante y como dije... ...esta demanda hace a eso llegar a la agrupación de ciudadanos... ...y desde esta agrupación pues rápidamente pues se lo vemos eso llegar... ...al delegado de Educación, a la delegación... ...y este no ha tardado mucho en dar respuesta... ...y esperamos que por supuesto también en arreglar dicho muro. Con respecto a este colegio de Juana Preza, antes de continuar pues la verdad... ...tengo que decir que nos lamentamos muchísimo de la dejadez y el abandono... ...a la cual le tiene sometido pues este equipo de gobierno... ...ya que son muchísimas las necesidades de mantenimiento... ...que tiene este centro educativo y que por parte del Ayuntamiento... ...que tenemos que decir que es su competencia... ...que una competencia directa del Ayuntamiento pues no se están sorbertando. Y bueno ya para terminar y en relación a todo esto en el ámbito de la educación... ...pues desde este grupo queremos mostrar nuestra total indignación... ...por lo que es la distribución presupuestaria de este programa de gasto... ...denominado educación, es decir, los presupuestos prorrogados desde el año 2015... ...pues existe una dotación de crédito para hacer frente a los gastos en el ámbito de educación... ...y digo que nos indigna muchísimo porque llevar a cabo un análisis de esta partida... ...hemos podido comprobar que de los 771.000 euros que están destinados para la educación... ...solamente 19.000 euros se destinan o están presupuestados para hacer frente a los gastos de mantenimiento... ...de nuestros centros educativos. Entendemos que esto es una dotación económica irrisoria y totalmente insuficiente. Pero es que además nos parece altamente sorprendente que de estos 771.000 euros... ...435.000 se destinen para hacer frente al pago de personal. Nos parece una verdadera exageración. Pero también como anécdota comentar que en esta misma partida existe unos 300.000 euros... ...que normalmente pues están presupuestados para aplicarlo en un plan de formación de reciclaje... ...que nunca se ejecuta y que a través de modificaciones presupuestarias pues se acaban utilizando para... ...por ejemplo en el año 2019 hacer o realizar más contrataciones de carácter temporal... ...en el año 2020 para pagar la mancomunidad. Es decir, aspectos que no tienen nada que ver con la educación. Esto evidentemente pone de manifiesto algo que desde este grupo hemos venido denunciando... ...desde hace ya bastante tiempo y es precisamente de que el gasto de personal... ...pues absorbe una gran cantidad de recursos económicos. Lo cual a su vez incide o supone una merma en la cantidad y la calidad de los servicios... ...que tiene que prestar nuestro ayuntamiento y en esta ocasión por desgracia... ...pues acaba afectando lo que es a la seguridad y el bienestar de nuestros hijos... ...de nuestros escolares durante su jornada escolar. A todo esto, desde este grupo pues tenemos muy claro cuál es la solución. Y traen una propuesta. Por mucho que digan que desde este grupo no traemos propuestas... ...lo hacemos siempre que podemos, que es siempre la verdad. Y en esta ocasión nuestra propuesta es muy sencilla. Y es que para eliminar esta deficiencia en la financiación de lo que serían los gastos... ...para hacer frente al mantenimiento de los centros educativos... ...pues se solucionaría simplemente pues elaborando unos nuevos presupuestos. Unos nuevos presupuestos ajustados a las realidades actuales de gastos de nuestro ayuntamiento. Esto, como ya sabéis, también es algo que venimos demandando desde este grupo... ...de una manera reiterada, de una manera insistente desde el principio... ...pero que por parte del equipo de gobierno no se está haciendo nada. Y digo que cuando se elaboran unos nuevos presupuestos pues precisamente, entre otras cosas... ...ampliar esta partida que va destinada a hacer frente al mantenimiento de los colegios... ...de los centros públicos de arco de las fronteras. Es la única forma de conseguir que este mantenimiento se preste de una manera continuada... ...y que no estemos siempre dependiendo de la disponibilidad o no de algún plan de empleo... ...o de subvenciones procedentes de otras administraciones. Me gustaría volver a reincidir, a reiterar que esto es un ejemplo más... ...lo que aquí estoy poniendo de manifiesto sobre la necesidad de que una vez por todas... ...se elaboren unos nuevos presupuestos y además hacer posible de forma participativa... ...para que los ciudadanos, para que los distintos colectivos de arco de las fronteras... ...puedan presentar su propuesta y de esta forma pues solucionar estas situaciones... ...que se dan en cuanto a la carencia de crédito para hacer frente a determinadas situaciones... ...problemáticas como pueden ser, como lo que aquí estamos hablando precisamente... ...el mantenimiento de nuestros centros educativos. Muchas gracias. Bueno, pues ahí hemos escuchado también la aportación de Ciudadanos... ...su aportación a la gestión municipal, críticas al gobierno municipal también, por supuesto... ...todo incluido, vamos a continuar con más asuntos de actualidad en la comarca de la sierra... ...hemos hablado de varias actividades veraniegas que se van a celebrar en toda la zona... ...también tenemos alguna relacionada con la música, ¿no, Javi? Exactamente, bueno, tras el parón del año pasado, del encuentro orquestal Cádizuena... ...pues este año lo retoma la Fundación Provincial de Cultura... ...bueno, en el bosque que estará del 19 al 25 de julio... ...que es una actividad, la verdad, cultural muy bonita... ...que esperemos que sea todo un éxito... ...y para ello, tanto Antonio González, el diputado de Cultura... ...como Ana Melgar, la aconsejala del bosque... ...pues bueno, nos hablan un poco sobre, sobre esta gran actividad. Creo que es importante pedir disculpas por la no asistencia en último momento... ...de los representantes de la parte técnica... ...que van a estar a pie de español en este quinto encuentro... ...que por motivos de corte de carretera... ...no han podido acceder al Palacio Provincial... ...llegar al Palacio Provincial a tiempo para esta rueda de prensa... ...algo que lamentamos y que, bueno... ...esperamos contar, lógicamente, con ello en próximas convocatorias. Sí nos transmiten que trasladaremos un saludo, un abrazo efusivo... ...al Ayuntamiento del Bosque, aquí representado... ...también a los compañeros de la Diputación... ...y, por supuesto, a los compañeros de prensa... ...por siempre estar al pie del cañón. Dicho esto, yo, en primer lugar, tengo que, lógicamente, saludar... ...a todos los presentes, muy especialmente a los compañeros... ...en este caso, a las compañeras, las dos compañeras... ...del Ayuntamiento del Bosque, la primera teniente alcaldesa... ...y la concejera de Cultura, y por supuesto, a mi compañero... ...diputado de Educación y Juventud, Daniel Moreno... ...que también me acompaña, así como a los técnicos aquí presentes... ...de la Fundación Provincial de Cultura... ...y al señor director de la Fundación Provincial de Cultura... ...que sin duda es un placer que nos acompañéis también... ...en esta presentación, que sin duda lo hacemos... ...desde el punto de vista positivo, que creo que es importante... ...que en estos tiempos también se vayan haciendo cosas... ...en positivo para la provincia de Cali... ...y muy especialmente para la Sierra de Cali... ...y estamos ya en el quinto encuentro... ...orquestal de música, que lo hacemos, como ustedes saben... ...en colaboración con todos los conservatorios profesionales... ...de la provincia de Cali, es decir, Jerez, Cali, La Línea y Algeciras... ...previa selección en audiciones de esos alumnos... ...que van a asistir a este encuentro... ...que por cierto, creo que es importante resaltar... ...que este año hemos tenido el récord de alumnos... ...que han querido sumar, se han querido presentar sus credenciales... ...en esas audiciones y creo que eso significa... ...que este encuentro goza de muy buena salud... ...y por supuesto, pues la repercusión que tiene... ...a nivel provincial es cada vez mayor... ...sobre todo por aquello que es lo que intentamos... ...que es lo que se enseña, que es lo que se muestra... ...en este encuentro, porque es lo que entendemos nosotros... ...debe brillar, que es la educación... ...y por supuesto también mostrar a esa parte... ...quizás invisible de la música... ...que es la música clásica, sobre todo... ...de la disciplina de la cuerda frotada... ...y lo hacemos además en un sitio... ...incomparable... ...como es... ...el municipio del Bosque... ...qué lugar más maravilloso... ...para hablar de cultura... ...para hablar de música... ...así que... ...especialmente... ...el agradecimiento al Ayuntamiento del Bosque... ...porque no es casualidad... ...que sigamos apostando... ...por el municipio del Bosque... ...creo que se ha generado... ...esa simbiosis perfecta... ...entre Administración, Diputación Provincial de Cádiz... ...y Ayuntamiento del Bosque... ...para que sin duda... ...el Bosque se haya convertido... ...en la sede... ...de este... ...quinto... ...ya... ...encuentro... ...eh... ...la inestimable colaboración del Ayuntamiento... ...sin duda es fundamental... ...para que esto salga adelante... ...algo... ...que agradezco... ...que por supuesto... ...aunque la alcaldesa hoy... ...por determinados motivos... ...no pueda estar aquí... ...también... ...en nombre de la Diputación Provincial de Cádiz... ...sin duda... ...le agradezco... ...la más absoluta colaboración... ...desde el primer día... ...nos consta que desde el primer día... ...también apostó... ...por la música... ...apostó por la cultura... ...por algo diferente... ...por este campus... ...que hacemos en... ...en el Bosque... ...pero que no lo hacemos solo para el Bosque... ...que lo hacemos para toda la provincia de Cádiz... ...y si nos apuran... ...para fuera del extranjero... ...porque son cada vez más... ...los ciudadanos... ...los visitantes... ...los turistas... ...en definitiva... ...la gente... ...que viene... ...a ver... ...a escuchar música... ...de calidad... ...y tocada por gente... ...joven... ...algo... ...que también... ...agradece... ...como no puede ser de otra forma... ...la inestimable... ...suma... ...que hace la delegación... ...de juventud y de educación... ...a través también del área... ...y por eso... ...yo creo que hay que agradecer... ...al compañero Benel Moreno... ...porque... ...todo... ...todos los recursos suman... ...pero si además viene de educación... ...juventud... ...y de un área tan importante... ...pues nos da ese plus... ...que perfecciona... ...esto que intentamos mostrar... ...¿no?... ...que... ...sin duda... ...generar... ...calidad... ...generar... ...ilusión... ...en torno... ...a una disciplina... ...que como ya he dicho... ...¿no?... ...para muchos desconocidas... ...pero... ...que necesitamos... ...de seguir apoyando... ...con recursos... ...y con hechos... ...así que Dani... ...para mí... ...ha sido un placer... ...contar con tu colaboración... ...por supuesto... ...vamos... ...se ha querido sumar... ...y se han querido sumar... ...desde la delegación... ...eh... ...eh... ...desde el primer día... ...en el que le... ...en el que le presentamos... ...este... ...este proyecto... ...y creo que es importante... ...¿no?... ...que sigamos... ...sumando... ...en torno a la música... ...en torno a la cultura... ...en torno a lo que simboliza... ...este encuentro... ...para la provincia de Cádiz... ...¿no?... ...y creo que esto... ...sin duda... ...es ejemplo... ...eh... ...dicho esto... ...también... ...este año... ...tenemos que agradecer... ...a otras administraciones... ...que también se han querido sumar... ...a ese reguero... ...de colaboraciones... ...eh... ...eh... ...y hombre... ...hay que agradecer al Ayuntamiento de Ubrique... ...porque este año... ...lo que queremos es que ese encuentro... ...salga... ...también del municipio del Bosque... ...y recorra... ...alguno de los municipios... ...eh... ...de la provincia de Cádiz... ...eh... ...ese perfecto resultado... ...que durante esa semana... ...eh... ...con clases magistrales... ...desde por la mañana... ...hasta prácticamente por la noche... ...eh... ...dan... ...los alumnos... ...con profesores de primer nivel... ...eh... ...como es el grupo Totten Ensemble... ...Paco... ...Gladimir... ...Nona... ...Gerón... ...Luismi... ...eh... ...eh... ...y también el director de orquesta... ...eh... 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 ...que por cierto... ...el director... ...del conservatorio de Jerez... ...algo que tienen también... ...muy en cuenta... ...muy presente... ...eh... ...sin duda... ...ese resultado queríamos... ...que con ese esfuerzo que hacemos... ...desde la Diputación Provincial de Cádiz... ...recorrieran también otros municipios... ...y gracias al esfuerzo... ...y a la colaboración... ...de otros compañeros... ...de otras delegaciones... ...lo podemos hacer posible... ...vamos a visitar el municipio de Ubrique... ...y también... ...de estimable colaboración... ...el Ayuntamiento de Ubrique... ...vamos a visitar... ...Tarifa... ...también agradecer al Ayuntamiento de Tarifa... ...la colaboración... ...y ahí paramos... ...porque queremos que esto... ...siga... ...la maquinaria... ...poniéndose en marcha... ...para seguir... ...sumando voluntades... ...para seguir sumando a este proyecto... ...sin duda... ...a otras administraciones... ...y creo... ...que... ...el encuentro... ...de música... ...de jóvenes músicos... ...del Bosque... ...goza de una salud... ...de oro... ...sin duda... ...por lo tanto se ha convertido en ese referente... ...en el verano... ...de la Sierra de Cádiz... ...referente musical... ...referente cultural... ...para mí es un placer... ...es un honor... ...poder... ...con cosas como esta... ...decir... ...que la Diputación Provincial de Cádiz... ...no solo hace bien las cosas... ...sino que hace las cosas con pasión... ...y creo... ...que lo demostramos... ...con cosas como esta... ...porque le ponen pasión a estos señores... ...que están aquí... ...delante... ...que son los responsables técnicos... ...de la Fundación Provincial de Cultura... ...porque le ponen pasión... ...otros compañeros... ...otras delegaciones... ...que se han volcado... ...en la misma línea... ...en la que nos volcamos nosotros... ...y porque también... ...le ponen pasión... ...y voluntad... ...las compañeras que representan... ...las administraciones que sí creen... ...en este tipo de proyectos... ...porque creo que es importante... ...que tenemos... ...que creer... ...y apoyar... ...a la gente joven... ...a la gente que se está formando... ...a esos chavales y chavalas... ...que con tanto esfuerzo... ...con tanto sacrificio... ...dan su tiempo... ...dan su vida... ...a una pasión... ...no muchas veces apoyada... ...con recursos de las administraciones... ...y creo... ...que la Diputación de Cádiz... ...es sin duda ejemplo... ...porque tampoco conocemos... ...ejemplos de estas características... ...financiados con recursos públicos... ...ni a nivel andaluz... ...ni a nivel nacional... ...somos los únicos... ...por lo tanto... ...de nuevo agradecimiento... ...a todas y cada una... ...de las administraciones... ...que no sólo apoyan... ...con recursos... ...que creen... ...en la música... ...que creen en la música clásica... ...que creen en la juventud... ...y que creen sin duda... ...en la formación... ...y en una salida laboral... ...que intentamos apoyar... ...y concienciar... ...por lo tanto... ...agradecer... ...a todos... ...los que apoyan... ...esta iniciativa... ...invito... ...a todos los ciudadanos y ciudadanas... ...a todas las personas... ...que estén... ...por la Sierra de Cádiz... ...del 19 al 25 de julio... ...que se pasen... ...por alguna de las actuaciones... ...estaremos en el bosque... ...estaremos en Ubrique... ...estaremos también en Tarifa... ...porque creo que sin duda... ...merece la pena. Tras escuchar al Diputado de Cultura... ...Antonio González... ...vamos ahora a dar paso... ...a la aconsejala del Bosque... ...Ana Melgar. Lo primero pues... ...disculpar a la alcaldesa... ...como bien ha dicho Antonio... ...que por motivo de agenda... ...pues le ha sido imposible venir aquí... ...ella estaba encantada... ...por poder estar aquí... ...porque... ...es algo que... ...desde el primer momento... ...desde hace cinco años... ...ha estado súper ilusionada... ...y siempre... ...nosotros... ...para nosotros... ...este proyecto... ...es como nuestro también... ...así que siempre... ...estamos aquí... ...para todo... ...¿no?... ...entonces... ...buenos días... ...a todos y a todas... ...y bueno... ...también quisiera... ...darle las gracias... ...a la Diputación... ...por darnos la oportunidad... ...una vez más... ...de celebrar... ...este encuentro musical... ...que ya lo consideramos nuestro... ...ya lo he hecho anteriormente... ...y para el Bosque... ...es todo un honor... ...acoger este encuentro... ...de jóvenes... ...músicos... ...de toda la provincia... ...ya son cinco años... ...como le ha dicho Antonio... ...exceptuando el año pasado... ...que como todos sabemos... ...por motivo de COVID... ...pues fue imposible celebrarlo... ...por supuesto... ...también dar las gracias... ...a Antonio... ...al Diputado... ...por hacer posible... ...que este año... ...podamos celebrar... ...Cadizuena... ...después del año tan duro... ...que hemos tenido... ...debita la pandemia... ...que estamos sufriendo... ...la enfermedad... ...azotado con dureza... ...la sierra... ...y por supuesto... ...a pueblos tan pequeños... ...como el nuestro... ...como el Bosque... ...provocando situaciones... ...muy difíciles... ...y un perjuicio... ...económico importante... ...por causa... ...de todas las restricciones... ...que todos conocemos... ...hemos tenido... ...en estos últimos meses... ...por todo eso... ...para nosotros... ...es muy importante... ...estar aquí... ...es muy importante... ...anunciando este evento... ...porque significa... ...que a pesar de estar... ...siguiendo sufriendo... ...esta pandemia... ...este evento... ...va a suponer... ...una inyección cultural... ...una inyección cultural... ...no solamente... ...para el bosque... ...para la sierra... ...para la provincia... ...y también... ...una inyección económica... ...para nuestro pueblo... ...después de todos estos años... ...de todos estos meses... ...perdón... ...también... ...quiero darles las gracias... ...pues... ...a todos los conservatorios... ...darles las gracias... ...a los músicos... ...músicos que estamos encantados... ...con ellos... ...desde hace cinco años... ...desde el primer año... ...que los conocimos... ...estamos encantadas... ...con los músicos... ...con los jóvenes... ...con estos jóvenes... ...que tienen tantas ilusiones... ...que se enfrentan... ...en estos escenarios... ...y que... ...y que ponen todo... ...todo su corazón... ...en la música... ...pues queremos darles las gracias a ellos... ...también queremos... ...eh... ...nos encanta... ...que puedan estar disfrutando... ...de los días que vayan a estar en el pueblo... ...que disfruten de nuestra gastronomía... ...que disfruten de nuestras calles... ...de nuestra gente... ...que disfruten de nuestro entorno... ...pues... ...de las gracias... ...por todo... ...por estar allí... ...y sobre todo... ...nosotros les damos las gracias... ...por poder escuchar su música... ...a ellos, ¿no?... ...eh... ...por último... ...pues bueno... ...aprovecho la ocasión... ...para invitar a todos y a todas... ...a los días que... ...que estén por el bosque... ...y que... ...durante los días del 19 al 25... ...pues bueno... ...busquen un huequito en su agenda... ...y pásense por allí... ...van a ser todos bienvenidos... ...todos y todas... ...bienvenidos al bosque... ...y... ...muchísimas gracias a todos... ...encantada de... ...de estar otro año en la... ...bueno... ...ese Cádiz me suena... ...que para nosotros es... ...el bosque me suena... ...porque la verdad... ...es que es un proyecto... ...al que se le tiene mucho cariño... ...en el bosque... ...y que poco a poco... ...pues va creciendo... ...así que... ...ahí tienen... ...una nueva iniciativa... ...este año se retoma también... ...este... ...pasa el verano... ...pero... ...por lo menos estamos intentando... ...que haya vida... ...bueno... ...con respecto a eso... ...a lo que va a pasar el verano... ...pues mucho tendrá que ver... ...cómo avanza... ...el tema de la vacunación... ...el tema de las vacunas... ...que sigue avanzando... ...eh... ...a día de hoy... ...es verdad que es con fecha... ...21 de junio... ...es decir... ...ya la mía... ...se cuenta aquí... ...la mía ya se cuenta hoy... ...eh... ...han recibido un total... ...de... ...14 millones 700 mil... ...14 millones... ...745 mil... ...personas... ...eh... ...a... ...la pauta completa de las vacunas... ...de momento... ...el 31,1% de la población española... ...del total de la población... ...eh... ...al menos una dosis... ...ya han recibido 23,4 millones de personas... ...algunos más... ...eh... ...pero... ...son el 49,4% de la población... ...o sea... ...mañana puede que os cuente... ...que... ...la mitad de la población española... ...ya tiene al menos una dosis... ...que sería muestra de que ya la tiene... ...pero que mañana se actualizan los datos... ...bien... ...en cuanto al número de vacunas... ...eh... ...hemos recibido bastantes vacunas más... ...eh... ...exactamente... ...ya España tiene... ...41 millones... ...doscientas... ...casi cincuenta mil vacunas... ...y ha administrado... ...36 millones... ...novecientas mil... ...algunas menos... ...pero bueno... ...la cuenta la vieja... ...eh... ...eso quiere decir... ...que... ...eh... ...nos quedan ahí... ...cuatro millones... ...trescientas cincuenta mil vacunas... ...para poner en los próximos días... ...cuatro millones de vacunas... ...o sea que esto va a seguir avanzando... ...no desespere los que están esperando una cita... ...que va a seguir avanzando... ...si tenemos en cuenta... ...y además ahora os cuento algo... ...con respecto a las vacunas... ...es importante... ...pero si tenemos en cuenta... ...ah... ...la... ...el número de personas que han recibido... ...la vacuna... ...sobre... ...sobre la población diana... ...¿qué es la población diana?... ...pues toda la población excepto los niños... ...que de momento... ...no se han... ...metido en el proceso de vacunación lógicamente... ...bien... ...pues si tenemos en cuenta... ...eh... ...ese dato... ...al menos con una dosis... ...tenemos en Andalucía... ...el cincuenta y seis coma seis por ciento... ...de la población... ...ya un número importante... ...y... ...la media de España sería el cincuenta y cinco coma siete... ...o sea la de Andalucía un poquito... ...más alta... ...y la pauta completa es al revés... ...en Andalucía el treinta y tres coma uno... ...es decir uno de cada tres andaluces... ...el treinta y cinco por ciento en España... ...un poquito más de uno... ...de cada tres... ...eh... ...que os iba a contar con respecto a vacunas... ...además de que siguen llegando vacunas... ...deciros que el ministerio... ...eh... ...ha aprobado... ...bueno el ministerio ha aprobado también... ...es un poquito de propaganda... ...hay que decirlo... ...porque realmente las vacunas se compran... ...centralizadas en Europa... ...y las distribuyen en los países... ...pero bueno... ...el ministerio claro... ...aprueba que le mande las vacunas... ...pero es una estrategia europea... ...vale... ...eh... ...dicho eso... ...es que la verdad... ...pero bueno... ...eh... ...se ha aprobado... ...pues que haya dos millones más de dosis... ...eh... ...en el tercer contrato de adquisición de la vacuna... ...de Pfizer-BioNTech... ...vale... ...que siempre se dice la vacuna de Pfizer... ...que es americana... ...sí sí... ...sobre todo la logística... ...la vacuna también tiene su origen... ...vinculado a una empresa alemana... ...que es... ...BioNTech... ...pero bueno... ...se ha quedado como la vacuna de Pfizer... ...eh... ...eh... ...en total España recibirá... ...96 millones de dosis... ...para el final de la campaña... ...2021... ...2022... ...y 2023... ...es decir... ...6,4 millones... ...eh... ...eh... ...para el final de esta campaña... ...en diciembre... ...de esta temporada... ...41,6... ...para el 2022... ...y 48 para el 2023... ...me da miedo Javi... ...porque... ...si empiezan a anunciar vacunas... ...para el 2022... ...2023... ...que las previsiones es que esto... ...siga... ...o que nos tengamos que volver a poner... ...alguna vacuna más... ...sí pues... ...eh... ...algunos expertos científicos... ...y de... ...sobre todo... ...del... ...del... ...del sector de medicina... ...hablaban que esto podría ser como la gripe... ...que cada cierto tiempo habría que vacunarse... ...bueno... ...se dicen tantas cosas... ...unos que eso... ...otros que no... ...que con una vez que te vacunas ya para siempre... ...con que lo hayas pasado ya no lo va a coger... ...que si a los seis meses... ...que si a los tres... ...que si la vacuna dura seis... ...que si la vacuna dura... ...la cuestión es que nunca se ponen de acuerdo... ...que si a los nueve te tiene que poner otra vacuna... ...es verdad... ...es una... ...una cosa novedosa... ...y pasa eso... ...bien... ...la parte mala... ...la de los datos... ...¿qué pasa hoy en la sierra?... ...pues lo que pasa es que... ...hemos subido la incidencia acumulada... ...la incidencia... ...acumulada... ...sigue subiendo... ...sigue subiendo el número de casos desde el principio... ...sí... ...pero lo que yo iba a decir es que... ...eh... ...hemos subido los casos activos... ...uno más... ...uno más que ayer... ...tampoco es mucho... ...hemos pasado de 266 a 267... ...suerte dispara en varios pueblos... ...eh... ...hay cuatro que son los que más me preocupan... ...en cuanto a tasa... ...porque... ...son los que la tienen más alta... ...pues esos cuatro bornos... ...hoy se estabiliza... ...se quedan 76 casos activos... ...992,9 de tasa... ...evita... ...algún tipo de medidas... ...eh... ...el gastor... ...pues también se ha estabilizado... ...en los 16 casos activos... ...no tiene hoy ninguno más... ...925,4 su tasa... ...Prado del Rey... ...eh... ...ve hoy como baja su tasa... ...hm... ...por suerte... ...tiene solo 40 casos activos... ...se va a una tasa de 715,6... ...eh... ...eh... ...quien mejora muchísimo... ...y sigue mejorando es Algar... ...que era quien estaba peor hace... ...muy poquito tiempo... ...ya solo tiene 5 casos activos... ...son 3 menos que ayer... ...350,1 de tasa... ...el resto más o menos sigue igual... ...a excepción de... ...el bosque... ...que es el que os voy a contar... ...porque ha pasado de 6 casos activos ayer... ...a 11 hoy... ...son solo 5... ...pero en un pueblo pequeño 5... ...son muchos... ...son muchos... ...así que... ...sube también... ...la tasa en el municipio bosqueño... ...eh... ...dato negativo... ...Alcalá del Valle... ...notifica un solo caso... ...y eso ya le hace tener... ...eh... ...una tasa de 19,8... ...pero era de los que estaban en tasa cero... ...o sea hasta que... ...este caso no desaparezca... ...pues... ...deja de tener tasa cero... ...y esperemos que este caso... ...pues no traiga otros casos... ...que suele pasar... ...pero esperemos que no sea así... ...sí que entra en los grupos... ...en el grupo de los municipios... ...que tenían tasa cero... ...Algodonales... ...que hoy... ...pues por fin ha notificado también la tasa cero... ...así que nos quedamos... ...con Villaloenga... ...Torre Aláquime y Grazalema... ...Puerto Serrano... ...Vena Ocaz... ...y Algodonales... ...el lugar de Alcalá del Valle... ...o sea unos entran... ...otros salen... ...unos suben... ...otros bajan... ...sí... ...yo siempre digo... ...eh... ...lo he dicho a lo largo de todo esto... ...digo... ...¿cuál es el... ...truco para... ...ser el primero en salir de la cuarta ola? ...dice ser el primero que entra... ...esto es cíclico... ...sí, sí, está bien... ...no hay más... ...no hay más... ...es cíclico... ...tú entraste primero... ...tú sales primero... ...entro después... ...pues sale después... ...ya está... ...eh... ...lo que hay que ver... ...si esto no se sigue extendiendo... ...si esto baja... ...qué es lo que... ...nos interesa a todos... ...bien... ...bueno vamos a conocer las previsiones del tiempo... ...que nos traen desde la Agencia Estatal de Metodología... ...a ver si es verdad eso que... ...que dicen del calor... ...¿qué tal... ...cómo están... ...últimas lluvias en nuestro país... ...a partir de mañana jueves... ...comenzamos un periodo de tiempo más estable... ...más soleado y anticiclónico... ...con temperaturas que comienzan a subir... ...pero en las próximas horas... ...todavía tendremos precipitaciones... ...en el área cantábrica... ...y también en el noreste de la península... ...lluvias que van a menos durante la noche... ...y que acabarán remitiendo mañana jueves... ...durante la primera mitad de la jornada... ...esas precipitaciones... ...que en las últimas horas... ...han afectado a la zona del Cantábrico... ...han sido persistentes en el País Vasco... ...con nubes convectivas y chubascos... ...en todo el noreste de la península... ...y en el archipiélago balear... ...el aire frío en altura... ...se va retirando de nuestro país... ...y el anticiclón gana terreno en superficie... ...en los próximos días... ...un tiempo más estable y más soleado... ...con esas temperaturas... ...que comienzan a subir mañana jueves... ...y que seguirán en ascenso... ...en los próximos días... ...pero esta tarde todavía con lluvias... ...en la zona del Cantábrico... ...lluvias que irán a menos en Asturias y Cantabria... ...pero todavía serán persistentes... ...en el País Vasco y en el norte de Navarra... ...chubascos localmente intensos... ...en zonas del Pirineo... ...también en Cataluña, en Teruel, en Castellón, en Valencia... ...y en Mallorca... ...chubascos que en tan sólo una hora... ...pueden descargar más de 20 litros por metro cuadrado... ...nubosidad variable en la zona centro... ...ya sin precipitaciones... ...cielos despejados hacia el suroeste... ...y alguna lluvia débil... ...en el norte del archipiélago canario... ...en cuanto a las temperaturas... ...este miércoles comienzan a subir por el suroeste... ...siguen descendiendo en zonas de lluvia... ...máxima que se va a quedar esta tarde... ...en tan sólo 18 grados en Santander... ...17 en Vitoria... ...se alcanzarán los 32 en Sevilla... ...mañana jueves comenzará la jornada... ...con lluvias residuales... ...todavía en el País Vasco... ...en el norte de Navarra... ...en el área de los Pirineos... ...se van a mantener durante la tarde... ...pero van claramente a menos... ...tienden a desaparecer... ...y por la tarde... ...chubascos tormentosos... ...en el noreste de Cataluña... ...tormentas que pueden ser intensas... ...en el Pirineo catalán... ...en el resto... ...predominarán los cielos... ...con nubosos o despejados... ...y las temperaturas subirán... ...en prácticamente todo el país... ...excepto en el área del Estrecho... ...donde bajan debido al viento... ...de componente este... ...máxima de 20 grados en Santander... ...y en Vitoria... ...26 en Madrid... ...31 en Huelva... ...29 en Palma... ...y 23 en Las Palmas de Gran Canaria... ...más información en nuestra web... ...bueno pues ahora sí que... ...llegamos al final... ...ha visto ha sido todo por hoy... ...nos vamos a despedir de los espectadores... ...muchas gracias por su atención... ...volveremos mañana con más información... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...hasta luego... ...hasta luego... ...hasta luego...